...inunda la cocina. La música de los tres ratones ciegos funciona como una alarma hipnotizante. Es la hora en que una misma frase se hace eco en miles de hogares a la vez. Ojalá que sea como el Curly. La fórmula mágica que popularizó a los tres chiflados fue concebida en 1922, cuando Ted Healy, un comediante de segunda, decidió incluir en su espectáculo a dos amigos de su barrio, Moe y Jim Howard. Durante cuatro años giraron por la escena del Bodeville norteamericano. Allí conocieron a un joven violinista, Larry Fine, y tanto les gustó su acto que le ofrecieron convertirse en chiflado. Por aquel entonces, al grupo se lo conocía como Ted Healy and His Tuges. Una noche en Venecia fue el espectáculo que popularizó a Moe, Larry y Jim en New York, y la consecuencia directa fue el contrato que les ofreció la 20th Century Fox para protagonizar la película Soup to Nuts. Los problemas de alcoholismo que sufría Ted Healy provocaron más de una pelea en el grupo porque afectaba directamente a su trabajo. Healy era el líder y representante del equipo. Cansado de soportarlo, Shemp decidió comenzar su carrera independiente. El lugar que quedó vacante fue ocupado por Jerry, el hermano menor de los Howard, quien decidió afeitarse la cabeza para convertirse en Curly. Los nervios del debut agudizaron su voz, y para cubrir los baches en los que olvidaba la letra, improvisó sonidos que ya son parte de la historia del humor. Fue actuando en el New York Café, en 1933, que los descubrió la Metro Golden Mayor, y fichó a Ted Healy y a His Tuges para volver al cine en comedias y musicales. Moe, Larry y Curly trabajaron con los actores más populares de la época. Durante ese año, en MGM, fueron protagonistas del primer corto experimental filmado con el sistema de Technicolor. Artos de los delirios de Ted Healy, quien gastaba el dinero del grupo en bebida y juego, cuando debieron renovar su contrato con él, los chiflados decidieron dejarlo. El trío hizo su histórico salto de MGM a la Columbia en 1934. firmaron para realizar ocho cortos anuales. Allí, oficializaron el nombre de The Three Stuges, Los Tres Chiflados. Moe fue un poco el cerebro y el formador y era el guionista y el que armaba las historias, el que marcaba las situaciones. Así que me, me, te diría que me hacía reír Curly, pero tenía más simpatía por Moe. Men in Black, la tercera comedia del trío, era una sátira de la película Men in White que había protagonizado Clark Gable. Este film marcó un vertiginoso giro en sus carreras, ya que fue nominado al Oscar. ¿Dónde están las herramientas? ¿Las herramientas? ¿Las herramientas? ¿Las herramientas? No se retiren, damas y caballeros. Pronto estaremos con ustedes. Sabiendo de este informe, mucha gente se adelantó y preguntó, a mí me preguntaron concretamente, Pancho, ¿eran hermanos o no eran hermanos los Tres Chiflados? ¿Pero cuáles eran los hermanos? Bueno, aclaremos. En realidad los hermanos, que en algún momento estuvieron juntos, pero no todos juntos, nunca, eran los Howard. Pero en realidad tampoco eran los Howard, eran los Horowitz. Habían nacido en Brooklyn, a finales del siglo XIX, principios del XX, y ahí estaban. Para empezar, Shemp, luego Moe y luego Jerome, o Curly o Curly, como ustedes quieran. Pero, ¿de dónde vienen estos nombres? Bueno, Moe por Moses, ese era su nombre. Jerome, Jerry, Curly, no importa. Pero el más gracioso, para mí por lo menos, y es un dato que les comento, es Shemp. En realidad se llamaba Shmol, o Samuel. Pero parece ser que la madre, con su acento europeo, de inmigrante, no lo pronunciaba bien, y decía, Shem, Shem. Y el Shem quedó en Shem. Ellos se rieron, se reían de sí mismos, por supuesto, y quedó el nombre para siempre. Más allá de los cambios que sufrió el trío a lo largo de su carrera, el trío clásico de los tres chiflados, por supuesto, es el de Moe, Larry y Curly. Y no todos reaccionaban igual, es decir, no todos se presentaban en el plató del mismo modo. Moe, por ejemplo, tipo responsable, era el alma del equipo, sabía no solo su texto, sino el de todos los demás, estaba al tanto de lo que iba a ocurrir. Larry era una especie de pivot, era el que, en el medio, cumplía su labor bien, sabía lo suyo y se limitaba a lo suyo y lo hacía muy bien. Y luego estaba Curly, que nunca pudo aprenderse la letra, por ejemplo. Y eso los conocedores de los tres chiflados lo pueden notar perfectamente, y usted en la próxima película de ellos lo va a notar también, que por momentos cuando se olvida es cuando él se desborda, empieza a hacer esos gestos, a borrarse la cara, a revoler los ojos, a tirarse al suelo, a hacer esa especie de breakdance avant la letra, que hizo, en fin. Y otra de las cosas de los tres chiflados que muchos creen que estaba programado, pero no era así, era la rutina de golpes. Maud dejaba completa libertad, muchos de los piquetes, de los golpes, de los papilotazos, se producían ahí, en el momento. Y las caídas, y las consecuencias de las caídas, más de una vez tuvieron que ir al hospital con fisuras, narices quebradas, dientes rotos. Lo que sí se respetaba a rajatabla era el timing. Es decir, que un gag sucediera al otro, no darle tiempo al espectador para reaccionar, que la risa fuera continua. Y lo lograron. ¿Lo seguimos comprobando? Ahí va el informe. A mediados de los 40, comenzaron los problemas para los chiflados. Curly comenzaba a mostrar signos de deterioro físico por la mala vida que llevaba. Su vitalidad y su movilidad decaían día a día. El 19 de mayo de 1946, filmando el corto número 97 de los tres chiflados, Curly sufrió el infarto que lo retiró del equipo. Shand regresó al trío para cubrir a su hermano. Curly reapareció en 1947 para hacer un cameo en el corto Hold That Lion. Fue la única vez que los tres hermanos Howard aparecieron juntos en una película. Luego de sufrir otro infarto mayor, Curly Howard falleció el 18 de enero de 1952. Tenía 48 años. Cuando el grupo sufre la desaparición de Curly, que es así también un pilar fundamental en el grupo, tuvieron que reemplazarlo y ahí me pensé que tuvieron que basarse más en el guión. Moe, Larry y Shand filmaron 77 nuevos cortos y un largometraje, Gold Riders. Con la llegada de la televisión, el trío comenzó a aparecer en los programas más importantes. ¿Quién está ahí? ¡Los tres Stooges! ¡Los tres Stooges! ¡Vámonos en! ¡Frankie! 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 Y juntos, realizaron un piloto para una comedia televisiva semanal que no prosperó. La muerte de Shand el 24 de noviembre de 1955 fue otro baldazo de agua fría para Moe y Larry. Fue muy difícil para Moe aceptar las muertes de sus hermanos. Estuvo a punto de renunciar a todo, pero no le dieron tiempo a pensar. En seguida, los ejecutivos de Columbia lo llamaron para filmar las cuatro películas del contrato que restaban. A principios de 1956, Joe Besser firmó su contrato oficial para ser chiflado. Pero luego de filmar 16 cortos, el estudio determinó que por el aumento de los costos de las producciones cinematográficas, no les renovarían el contrato. Mientras los chiflados consideraban seriamente el retiro, sucedió lo inesperado. En 1958, Screen Gems, subsidiaria de Columbia, lanzó un paquete de viejas comedias de los tres chiflados en televisión. El éxito fue inmediato. Muy intuitivamente llegaron al núcleo y encontraron un lenguaje muy universal para hacer humor. Debido al suceso de sus viejos cortos, Lavi reclutó a un nuevo chiflado en Las Vegas, Joe Derrita, para hacer presentaciones por todo Estados Unidos. Ahora, les ofrecían contratos para volver a filmar. Hicieron su gran regreso al cine con Have a Rocket with Travel y más tarde rodaron una parodia del cuento de Blanca Nieves con un presupuesto de tres millones y medio y medio de dólares. Su Alteza. ¿Dónde está Cuarto? ¿Qué pasó? Es usted la que peligra, Alteza. Nos adelantamos a los soldados de Palacio. ¡Vamos! Iré por su capa para que no sepan que estuvo aquí. El estreno de sus cortos en la televisión argentina se produjo en 1961 por Canal 13. Solo caíste de tres metros. ¿Por qué te quejas tanto? ¡Oh! Solo de tres metros. ¡Oh! Lo siento, muy caro. Los tres chiflados es el único ciclo en blanco y negro que se repone periódicamente en la televisión de aire nacional. En 1965 estrenaron The New Three Stooges una serie animada en la que ellos mismos presentaban sus dibujos. También protagonizaron comerciales de televisión. Luego de cinco años de constante sufrimiento Larry Fine falleció el 24 de enero de 1975. Otro golpe terrible para Moe quien también estaba enfermo y que fue testigo del costado más triste de la historia. Pocos meses después el 4 de mayo de 1975 Moe Howard moría de cáncer de pulmón. tenía 78 años. Como bien dijo su yerno y productor Norman Maurer los tres chiflados murieron con él. Nunca ganaron un premio importante el reconocimiento masivo les llegó tarde no pudieron disfrutarlo hoy son parte de nosotros porque crecimos con ellos llevamos a los tres chiflados en el corazón. ¿Qué estás trabajando aquí? ¡Para la humanidad! Lleguen al Dr. Howard Dr. Fine Dr. Howard Cuando a finales del 57 la Columbia decidió acabar o terminar con las filmaciones o películas con los tres chiflados terminar el contrato se produjo un hecho casi de ingratitud a pesar de los miles y luego millones de dólares que Columbia había embolsado no le dieron casi ni las gracias a este grupo es más cuando los chiflados vuelven a las dos semanas para despedirse de los compañeros de filmación y de trabajo les niegan la entrada al estudio fue muy doloroso de hecho Moe por suerte a lo largo de su carrera había invertido en propiedades y está en una buena situación económica pero Larry Fine por ejemplo estaba casi en bancarrota luego la televisión recuperó a los chiflados y volvieron a llegar los millones y millones en forma incontenible y gracias a eso millones y millones de personas siguieron disfrutando con los pastelazos los golpes y los piquetes ¿quieren saber más? tienen que ir a la red un golpecito nomás en la red vaya, vaya en esta página en esta página vas a encontrar la historia del trío sus biografías la filmografía con reseñas de todas sus películas fotos un amplio archivo de audios originales y videos con los mejores dags del trío esta otra página de los tres chiflados es argentina contiene una biografía que cuenta la niñez de los integrantes del trío sus comienzos en el espectáculo algunos de sus mejores afiches y muchas cosas más ¡Suscríbete al canal!